El proceso electoral haitiano es evolutivo. Para mí tienen que haber señales claras de Haití. En ese sentido lo hemos planteado ya al señor presidente Martellí de la aprobación de la ley electoral haitiana. Ese es el primer paso. Los ajustes que haya que hacer en el Consejo Electoral haitiano y un cronograma de elecciones cierto. Esto tiene determinados márgenes de tiempo para cada una de las acciones. Por lo tanto nosotros tenemos que esperar resultados concretos en cada una de ellas y a partir de ahí vamos a evaluar la decisión que tomaremos. Si Haití logra encauzar su democracia, fortalecerla y darle un cronograma electoral claro con un Consejo Electoral que dé garantías suficientes a la oposición, entonces las condiciones de democracia están como para que hagamos el retiro paulatino que marca el cronograma de Naciones Unidas. De lo contrario, si eso no se da, obviamente que actuaremos de acuerdo a lo que hemos señalado antes. Los plazos que se manejan a priori es que la ley electoral haitiana tendría que estar lista en este mes de diciembre y los ajustes en el Consejo Electoral y el cronograma ya deberían estar listos en el mes de enero porque ahí se vence un tercio del Senado que para nosotros es un punto clave y de inflexión en las decisiones que tenemos que tomar.